Bienvenidos a nuestro siguiente tema de la serie Fe y Ciencia Guatemala, donde estamos hablando acerca del relato de la creación. Con ustedes su servidor, el Pastor Brandy Méndez. Y hoy vamos a hablar sobre Había Gigantes. Saben que hay muchas caricaturas de origen evolucionista que intentan sembrar en la mente el concepto de mutaciones, o sea, de mutaciones buenas, como las Tortugas Ninja o Spider-Man. O también está la saga de los X-Men o los X-Men, que hablan de que las mutaciones son positivas y que traen hasta superpoderes a quien las padece. Pero la ciencia nos habla de lo contrario. Una mutación es cualquier alteración en la información contenida en los genes de un ser vivo capaz de producir el cambio de una o varias de sus características, pues son errores de lectura con respecto a las de sus progenitores. Las mutaciones son raras, pues son errores de lectura que ocurren en el código genético. Los evolucionistas creen que la variedad de especies se dio por las mutaciones, pero eso no es verdad, porque las mutaciones en su mayoría son dañinas y en muchos casos son letales. Además, los casos beneficiosos acerca de las mutaciones son para ser más resistente a cierta especie, no para crear nuevas especies. También las mutaciones que se han visto beneficiosas, las cuales son muy raras, son para realizar una nueva función, no para producir un nuevo órgano. Muchas de las mutaciones que se han dado son para producir fenómenos extraños, no organismos hermosos, como los que vemos en la naturaleza. Según el escritor creacionista Marco Terreros, esto se da porque las mutaciones desfavorables son mucho más frecuentes que las favorables, y las mutaciones que resultan favorables originan enfermedades genéticas que pueden transmitirse a la siguiente generación. En otras palabras, una mutación aleatoria es mucho más fácil que deteriore en vez de que mejore la función de un sistema complejo. Entonces, no se puede confiar en que por medio de las mutaciones es que se han producido los cambios para originar diversas especies. Por otro lado, se estima que las mutaciones se dan en una por cada 10 millones de bases de ADN, y si a eso le sumamos lo escaso que son las mutaciones benéficas, llegar a creer que la perfección que observamos se haya producido por medio de mutaciones sería matemáticamente improbable. Sin embargo, los científicos evolucionistas argumentan de que debido a las mutaciones es que los animales crecieron o se empequeñecieron o se crearon nuevas especies. Entonces, hablemos un poquito acerca del tamaño de los dinosaurios. La estatura de los dinosaurios y grandes mamíferos antiguos, desde los más pequeños como el Musasaurus, que tenía el tamaño de una gallina, hasta los grandes saurópodos con su alucinante tamaño, pareciera ser una realidad esto debido a la evidencia fósil. No creemos que estos animales hayan vivido hace más de 65 millones de años o más, creen, pero sí creemos que alcanzaron un gran tamaño. Bueno, nosotros podemos ver en esta imagen que trata de representar el tamaño de un hombre en comparación con otros de los dinosaurios más famosos que se conocen. Sí sabemos que los saurópodos eran los animales que más tamaño alcanzaron, ¿verdad? Como el Ampicoelias, que pesaba unos 120.000 kilogramos y más o menos medía entre 40 a 60 metros, quizás el más grande de los saurópodos conocidos. También estaban otros saurópodos, ¿verdad? Como el Puertasaurio, Patagotitán, el Argentinosaurio y todos ellos que alcanzaron más o menos los 40 metros de largo y más de 50.000 kilogramos o 70 toneladas de peso, ¿verdad? Aquí tenemos comparado uno de los saurópodos en relación a algunos de los grandes de África, ¿verdad? Y el ser humano. Sí eran animales extremadamente grandes, según los cálculos que se han hecho. Pero no solo eso, sino que también se sabe que muchos animales que están extintos eran de gran tamaño, ¿verdad? Como lo eran los mamuts prehistóricos, ¿verdad? Aquí en comparación con el elefante africano y el ser humano vemos que muchos de esos mamuts que ya están extintos tenían un gran tamaño como lo era el tigre diente de sable como lo era el hilacoleo, el repenomammuts tenemos aquí también al Gigantopithecus que no es un homínido, sino un gran simio un gran posiblemente orangután tenemos aquí a la Pachicrocuta que es una especie de hiena el Megantereón y pues así el Leviatán el Oso de Ocico Corto el Entelodón el Brontoteurion y el Andrius Charchus ¿verdad? O sea, son animales que tenían un gran tamaño y que están extintos ¿verdad? La mayoría de ellos herbívoros pero también vimos algunos ejemplos de animales que son evidentemente carnívoros que si ya no están vivos es para que no le hagan daño a la raza humana ¿verdad? Fíjense que los científicos evolucionistas cuando hablan acerca de la estatura de los homínidos ellos dicen que venimos de menos a más pero no es eso lo que nos muestra la evidencia fósil ni es eso lo que muestra la realidad y ellos argumentan esto porque algunos homínidos pues no tenían el tamaño que tiene el ser humano ¿verdad? aunque estos tamaños que vemos acá son estimados pues no se han encontrado fósiles completos y hoy se sabe también que algunos de esos fósiles homínidos llegaron a ser un fiasgo una mentira ¿verdad? pero la evolución dice que venimos de menos a más ¿verdad? aquí tenemos al Homo sapiens ¿verdad? ahora el detalle con esto es que también se han encontrado fósiles de gigantes que no cuadran con la teoría evolucionista de que venimos de menos a más por esa razón se ha acusado incluso al famoso museo smithsoniano de haber destruido miles de fósiles de seres humanos gigantes a principios de 1900 ¿verdad? hay quienes aseguran incluso que el museo smithsoniano aceptó haber destruido esos fósiles ¿saben qué dice la evolución acerca de la inteligencia de los homínidos? bueno nos preguntamos ¿verdad? ¿cuándo empezamos a ser inteligentes los humanos? ¿cómo apareció nuestra inteligencia? ¿qué la hizo surgir? emergió paulatinamente a partir de las potencialidades de la materia tal como ya lo sugirió Darwin ¿o esta responde a un acto divino de creación que la Biblia afirma? bueno este viejo debate no ha perdido su vigencia en nuestros días algunos científicos sugieren que un cambio en la dieta de los homínidos específicamente el introducir la carne a su dieta habría despertado el grande intelecto que hoy día tenemos pero esto ha sido rechazado por muchos otros científicos y escritores cristianos y no cristianos ¿por qué razón? porque si la carne diera inteligencia los animales carnívoros serían los más inteligentes ¿verdad? o sea que la inteligencia de león sería óigame asombrosa pero no es así la carne no ha despertado la inteligencia del ser humano por otra parte no todos los científicos están de acuerdo en que el cerebro humano no haya hecho otra cosa más que crecer en los últimos dos millones y medio de años por ejemplo Robert Martin afirma que cada vez que hay más pruebas de que el cerebro de los componentes de nuestra propia especie Homo sapiens eran antes mayor que ahora todo indica que se ha ido produciendo una reducción estable del tamaño cerebral humano durante los últimos 20.000 años aproximadamente por lo tanto el tamaño del cerebro ha ido experimentando un descenso progresivo durante el mismo periodo en que se han producido los avances más notorios de la cultura humana o sea hay científicos que creen que el cerebro humano en lugar de crecer ha ido decreciendo y esto pues también concuerda con la posición creacionista de que venimos de más a menos verdad o sea éramos más grandes y más inteligentes al ser creados y eso ha venido menguando ha venido decreciendo pero ¿qué dice los evolucionistas acerca del ADN? según el doctor Ananian Mandal el ADN lleva la información genética de especies y ha ido evolucionando durante millones de años el ADN es la única biomolécula que ha ido cambiando constantemente durante millones de años y todavía mantiene un patrón básico que lleva un registro de la evolución de la vida de la tierra bueno estos son algunos de los argumentos científicos evolucionistas veamos qué dice la Biblia con respecto a ellos la palabra de Dios en Génesis 1 26 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza el hombre con su capacidad intelectual y registro genético es creación divina en la frase hagamos al hombre vemos que desde el mismo principio el registro sagrado proclama la preeminencia del hombre por encima de todas las demás criaturas de la tierra la palabra hombre es Adán en hebreo la misma palabra empleada para nombrar al padre de la raza humana su significado se ha explicado de diversas formas describe ya sea su color de Adán que significa ser rojo o su apariencia de una raíz arábica que significa brillar haciendo de Adán el brillante porque un manto de luz lo cubría en el Edén cuando dice la frase a nuestra imagen el hombre debía de llevar la imagen de Dios tanto en la semejanza exterior como en el carácter esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual dotado de libre albedrillo y una personalidad autoconsciente esta naturaleza reflejaba la santidad divina de su Hacedor hasta que el pecado destruyó la semejanza divina y sólo por medio de Cristo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia puede nuestra naturaleza recuperar esa imagen de Dios entonces Dios lo puso al hombre a señorear la relación del hombre con el resto de la creación es la de un gobernante al transferir a Adán el poder de gobernar sobre toda la tierra Dios tenía el plan de hacer del hombre su representante o virrey sobre este planeta ahora vean lo que dice Génesis 2 7 entonces Jehová Dios formó al hombre la palabra formar del hebreo yazar implica el acto de moldear de dar forma correspondiente en tamaño y apariencia con el plan divino se usa esta palabra al describir la actividad del alfarero del orfebre que confecciona ídolos y de Dios que forma varias cosas la luz entre otras el ojo humano el corazón etc Dios forma al ser humano pero la pregunta es de qué tamaño lo hizo de qué estatura fue formado Adán Génesis capítulo 6 verso 1 al 6 es un texto muy interesante que dice aconteció que cuando comenzaban los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y les nacieron hijas al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas entonces dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne pero vivirá ciento veinte años había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos de su corazón sólo era de continuo el mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón comentemos algunas palabras claves de esta porción bíblica la primera frase a comentar sería había gigantes cuando este texto habla de gigantes no está hablando necesariamente de personas de elevada estatura ni tampoco está hablando de ángeles que tuvieron hijos con mujeres humanas y las razones son las siguientes la primera razón es que todos los antidiluvianos eran altísimos o sea todos eran gigantes no es que habían gigantes más grandes no sino que todos eran gigantes escuchen esta cita de Elena de Juay cuando Adán salió de las manos de su creador era de noble talla y hermosamente simétrico era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la estatura de los hombres que hoy habitan la tierra según un censo mundial que se hizo sobre la estatura promedio se encontró que la estatura más baja promedio en los hombres es de 1.60 centímetros y la más alta en promedio es de 1.82.5 centímetros si pusiéramos un punto medio de referencia conservador en estatura sería digamos 1.70 entonces podríamos decir que Adán medía más del doble el doble de 1.70 y un poquito más estamos hablando entre 3.50 3.80 quizás 4 metros de altura y sus descendientes tenían la misma altura promedio pues habían heredado no sólo su vigor físico sino su porte también por tal razón todos o la gran mayoría de los antidiluvianos eran gigantes en estatura la segunda razón por la cual esos gigantes no eran hijos de ángeles es porque los ángeles son seres asexuales y no podían tener hijos con seres humanos sabemos que los ángeles son físicamente diferentes a nosotros en otras palabras son seres sin sexo por tal razón sería hasta blasfemo pensar que se podría tener sexo con un ángel o que un ángel podría procrear con un ser humano y no hay evidencia bíblica que lo demuestre es así que cuando le preguntaron a Jesús en Marcos 12 sobre quién de los siete maridos que tuvo una mujer que enviudó sería su esposo en la resurrección Jesús contestó Mateo 12 24 25 no erráis por esto porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento sino que serán como los ángeles que están en los cielos entonces quiénes son los hijos de Dios y los hijos de los hombres en este pasaje los hijos de Dios son los descendientes de Seth y los hijos de los hombres son los descendientes de Caín y lo que presenta este pasaje es como por medio de matrimonios el linaje santo de los patriarcas fue corrompido y es a esto a lo que se refiere Mateo 24 38 cuando dice que así como los días de Noé se casaban y se daban en casamiento así será en los días finales o sea cuando dice que los antediluvianos se casaban o se daban en casamiento está diciendo que jugaban con el matrimonio que hacían alianzas que no eran aprobadas por Dios no es malo casarse lo malo fue que por medio de esas alianzas humanas la simiente de Dios se corrompió escuchen esta cita de Helena de Juay en Patrecas y Profetas página 153 que dice Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieron los casamientos entre los que temían a Dios y los que no lo temían tenían ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y la de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot esta cita dice que desde el tiempo de Caín hasta después del diluvio la simiente de Dios fue corrompida por medio de matrimonios con mujeres no temerosas a Dios y otro argumento acerca de este punto de los gigantes tiene que ver con el idioma original y el contexto en este punto hay que resaltar el significado de dos palabras claves de este texto las cuales nos pueden aclarar el significado real de todo el contexto la primera palabra es la palabra traducida como gigantes en muchas versiones de la biblia dicha palabra viene del hebreo nefilim esta palabra ha sido de difícil traducción pues al parecer solo es usada cuatro veces en el antiguo testamento la palabra nefilim viene de la raíz nefal que significa caer por eso es que esta palabra aparece en éxodo 21 22 donde se la relaciona a lo que hoy llamamos aborto el texto estaría hablando de que por medio de algún golpe o herida le hacen caer a su bebé en otras palabras los nefilim son personas caídas más bien que gigantes pues sus otros significados son derribado patán o tirano por ejemplo en Isaías 14 12 el verbo nafal es traducido como caído satanás es un ángel caído por su rebeldía y está fuera de toda posibilidad de salvación y nosotros somos una raza caída así dice Daniel 9 11 y Oseas 14 1 o sea caímos de la eternidad a la mortalidad de la perfección a la imperfección de la santidad a la carnalidad de la vida a la muerte pero aún hay esperanza de que seamos salvos la otra palabra que ha creado confusión es la que ha sido traducida como valientes esta palabra viene del hebreo gibor esta palabra tiene los siguientes significados poderoso guerrero tirano fuerte grande varón de guerra esta misma palabra que describe a los antediluvianos también describe a ninrod en génesis 10 8 donde dice que ninrod fue el primer poderoso veamos como otras biblias han traducido este texto dice la nueva versión internacional cus fue padre de ninrod conocido como el primer hombre fuerte de la tierra la nácar colunga dice cus engendró a ninrod que fue quien comenzó a dominar sobre la tierra la biblia latinoamericana dice cus es el padre de ninrod quien fue el primero en ejercer el poder sobre la tierra y la biblia jerusalén dice cus engendró a ninrod que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra noten como cada biblia ha dado un significado un tanto diferente a esta palabra la cual describe a ninrod como poderoso fuerte dominador impositivo prepotente es así que sabemos que los antidiluvianos tenían estas mismas características de rebeldía y por lo tanto dios los descalificaba porque su mismo estado los estaba llevando a límites de maldad incontenibles e insoportables por eso la traducción lenguaje actual dice que los antidiluvianos eran guerreros muy fuertes y famosos por eso la otra parte del texto nos aclara de que está hablando de personas de renombre o sea personas conocidas famosas pero por sus hechos de maldad lo que significa hermanos que podríamos traducir génesis 6 del 1 al 6 diciendo que había gente que se hizo grande o famosa por sus hechos de maldad debido al que los hijos de dios y las hijas de los hombres se unieron en matrimonios de esos matrimonios mixtos nacieron aquellos que se hicieron famosos por sus hechos de maldad eso es básicamente lo que está hablando del contexto pero la evidencia bíblica es que todos los antediluvianos eran gigantes como vemos acá en esta estela se puede ver que habían personas que eran más grandes que las demás lo mismo pasaba con algunos viajes que se realizaron a suramérica donde supuestamente algunos nativos de esas regiones sobre todo ahí por argentina eran de una elevada estatura lo que podemos ver aquí es la estatura del hombre promedio digamos que si un hombre midiera 1.80 esta sería su estatura en relación al estegosaurio que tiene más o menos nueve metros de largo y unos cuatro metros de alto pero si nosotros aceptamos lo que dice la inspiración del tamaño de Adán Adán estaría siendo más o menos del mismo tamaño de un esterosaurio desde el suelo hasta la parte alta de sus espinas bueno aquí vemos un tiranosaurio rex en relación a un ser humano su tamaño más o menos de cinco metros de alto y trece metros de largo verdad aquí tendríamos a Adán en relación a un tiranosaurio rex es así hermanos que nosotros lo que estamos viendo en la en el relato bíblico es que venimos de más a menos venimos de más a menos no de menos a más vean esta cita muy interesante de el libro patrecas y profetas página 91 que dice pero sin la historia bíblica la geología no puede probar nada los que razonan con tanta seguridad en cuanto a sus descubrimientos no tienen una noción adecuada del tamaño de los hombres los animales y los árboles antidiluvianos ni de los grandes cambios que ocurrieron en aquello en aquel entonces los vestigios que se encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos casos eran muy diferentes a las actuales pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la sagrada escritura en la historia del diluvio la inspiración divina ha explicado lo que la geología jamás podría desentrañar en los días de noé hombres animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esa manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antidiluvianos perecieron por un diluvio dios quiso que el descubrimiento de estas cosas establecieran la fe de los hombres en las sagradas escrituras pero estos con su vano raciocinio caen en el mismo error en que cayeron los antidiluvianos al usar malas cosas que dios les dio para su beneficio los convierten en maldición que tremenda cita donde nos habla de que la evidencia fósil dejada por dios es para probar el relato de la creación y la caída del diluvio pero este se sabe también que en muchos lugares se ocultan los fósiles de seres humanos gigantes porque no cuadran con la teoría evolutiva pero que los escondan no significa que no existieron que los escondan no significa que no sea verdad lo que dice la biblia bueno hoy día ser de gran tamaño es un problema verdad trae problemas de rodillas problemas de espalda problemas de cadera y otros tipos de problemas verdad este porque porque venimos de más a menos verdad debido a la degeneración por el pecado vean esta otra cita en el libro espiritual gif tomo 3 página 92 y 93 que dice en la tierra en las montañas y en los valles se encuentran huesos de seres humanos y de animales los cuales muestran que existieron animales y seres mucho mayores de los que existen hoy día me fue mostrado que existieron antes del diluvio animales muy grandes y poderosos que hoy no existen porque no existen dice la cita debido a que los huesos de los seres humanos y de los animales encontrados son mucho más grandes que los de los humanos y animales que viven actualmente verdad otra cita que nos aclara eso si es verdad los animales antes eran más grandes si es verdad que existieron animales mucho más grandes pero también existieron seres humanos completamente desarrollados y grandes por ejemplo aquí tenemos el fémur o la pata de un argentinosaurio verdad y aquí más o menos una persona que mediría uno ochenta más o menos dice esta otra cita en dones espirituales tomó cuatro páginas ciento veintiuno dice hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría de más a menos verdad y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el débil hombre por esa razón dios no permitió que algunos de esos grandes animales sobrevivieran después del diluvio esta otra cita dice así en la primera resurrección todos surgen con la losanía inmortal pero en la segunda se ven en todas las señales de la maldición todos surgen como descendieron a sus tumbas los que vivieron antes del diluvio salen con su estatura gigantesca más del doble de la altura de los hombres que ahora viven en la tierra y son bien proporcionados las generaciones posteriores al diluvio fueron de una estatura menor miren esta cita nos dice claramente que todos los antidiluvianos eran gigantes y que poco a poco según iban avanzando las generaciones se fue disminuyendo en tamaño y en vitalidad pero esta cita del conflicto de los siglos nos dice que recuperaremos la estatura intelectual y física que tenía Adán todos salen de sus tumbas de igual de igual estatura que cuando en ella fueron depositados Adán que se encuentra entre la multitud resucitada es de soberbia altura y formas majestuosas deporte poco inferior al del hijo de Dios presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores en este respecto se nota la gran degeneración de la raza humana reintegrados en su derecho al árbol de la vida en el desde tanto tiempo perdido Edén los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana para su gloria primitiva mire que interesante no nos quedaremos bajos creceremos en la glorificación conclusiones creemos que tanto los animales las plantas y los seres humanos antediluvianos eran de un tamaño superior al de el que tenemos hoy día porque debido a la degradación producida por el pecado y una alimentación no edénica es que estamos degradando degenerando e involucionando y todo esto afecta hasta nuestro ADN en cuanto al ADN en un escenario evolutivo de desarrollo gradual surge la pregunta ¿qué evolucionó primero el complicado código contenido en el ADN o la capacidad de leerlo y de emparejar los aminoácidos con el código? pues no parece que ninguna de tales cosas tuviese algún valor de supervivencia hasta que ambas hubiesen empezado a funcionar juntas o sea el ADN y los aminoácidos que lo componen no pudieron evolucionar por separado tuvieron que surgir juntos esto producto de un acto de creación divina y creemos que Dios creó a los antidiluvianos animales con un tamaño mucho mayor que se ha venido degenerando con el paso del tiempo ¿verdad? sabemos que la ciencia niega u oculta fósiles de personas gigantes porque no cuadran con el esquema evolutivo que han inventado también sabemos que el desarrollo del cerebro una maravilla insuperable no pudo surgir de comer carne sino de las manos de un creador creativo y todo poderoso por eso quiero hacerte un llamado una invitación y el llamado es a creer y confiar que somos una maravilla de la creación de Dios el llamado es a tener conciencia de que no estamos evolucionando sino involucionando y a menos que nos volvamos a Dios y esperemos su pronta venida la existencia humana no tendría sentido ni esperanza recuerda en la segunda venida de Cristo seremos glorificados y empezaremos a recuperar la estatura en la cual fue creado nuestro padre Adán si deseas ser parte de ese grupo de redimidos de glorificados de transformados abre tu corazón y acompáñame en esta oración querido Jesús te damos gracias por el estudio de esta oportunidad Señor gracias por habernos hecho entender de que hemos venido de más a menos Señor y necesitamos entonces abrir nuestro corazón a ti renovar nuestro pacto contigo esperar tu venida porque solamente en tu venida este mundo será restaurado a la belleza edénica y no solo este mundo sino también la vida de todos aquellos que te esperan por eso nosotros queremos ser parte de ese grupo y oramos en el nombre de Jesús Amén gracias por habernos acompañado en este programa nos vemos en el siguiente que Dios te bendiga